Rueda con el colchón de mi cama ya desierta Es la mejor solución para el dolor de cabeza Hoy te intento contar que todo va abierta, que no te lo creas Aunque a estas alturas un único esfuerzo no valga la pena Hoy te intento contar que todo va abierta, que no te lo creas Aunque a estas alturas un único esfuerzo no valga la pena Hoy los nuevos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van Música Música Música